Oye esa mamacita, vente pa' acá, quiero verte solita Oye, pero ¿para cuándo es? ¿Para mañana el vid o qué tranza? ¡Dale! Y esto es de La Mítica Oye esa mamacita, vente pa' acá, quiero verte solita Verte bailar, mueve esa cinturita Así no más, que la vida solo son dos pasos y hay que saberlos bailar Báilala, 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 ey Llegamos a la fiesta, ya que en las morras que ya llevo el radio a ti ve y también la Teresa Chingue su madre mañana porque saben que hoy se armó la fiesta Ya sé mi zona, acostumbre a despertar los lunes, dolor de cabeza Hay morras tan buenas que se me hicieron vicio Gran personalidad, si me entendiste mijo Dime pa' las morras, como mi compa dijo Se ponen a chambear, pero nadie les dijo Radioctive, radioactive, radioactive, radio-u Radioctive, radioactive, radioactive escape, ash Radioactive, radioactive, radioactivo, radio-u Radioctive, radioactive, radioactive escape, ash Quieren de mi flow, qué quieren de mi carnet, no les voy a dar ni madre Todas son unas bitch, quieren ropa cara, pero yo no caigo con nadie No les interesa, eso ya lo sé, por favor no vuelvan más tarde Me ando con mis camaradas, haciendo un pinche desmán Ay, morena, ven a bailar la salsa Ven conmigo, vamos a hacer la danza Ay, morena, ven a bailar la salsa Ven conmigo, vamos a hacer la danza Ven a bailar la salsa, que esta vida hay que disfrutarla Porque hoy estamos, pero quién sabe mañana Quizás no, quizás no, no Báilala, 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 morena Cuando te vuelves así te ves, bien buena Báilala, 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 morena Cuando te vuelves así te ves, bien buena Báilala, 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 báil ¡Suscríbete!